Chupa los carotas, chupa los carotas Pueblo, pueblo mío, mi mamá me la refiero Corre, te viene a parar, corre, te viene a parar Te paso por el brazo me quiera, te paso por el brazo me quiera Y ahora, ahora, es que me siente padre El que no salta es Paco Paco, Paco, Paco Chupa los carotas Chupa los carotas Chupa los carotas Chupalo Karol Danos Saqueo, 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 Saqueo. Для genereo Cacerolazo Piñero tú mamá, hueona, la mía, no Piñero tú mamá, hueona, la mía, no La mía no Bomberos sí, pago no Bomberos sí, pago no Bomberos sí, pago no Bomberos sí, pago no Piñera te voy a reventarte Yuyi, 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 yuyi Por todo que ya no están Por todo que ya no están Quiera, quiera, quiera Piñera, piñera, anden con la pera Por todo que ya no están Por todo que ya no están Chile despertó Chile se desacató Chile despertó Chile se desacató Esta sí, esta no Esta pa'l pago que se borró Esta sí, esta no Esta pa'l pago que se borró Paco, huyao, capiche del estado Paco, huyao, capiche del estado Ya van a ver Las balas que lo tiraron van a volver Cuídense un poco más Piñera, tumbaloncota Piñera, tumbaloncota Piñera, tumbaloncota Piñera, tumbaloncota Bicho, tírate un paso Camaco, tírate un paso Pasito, tírate un paso Parándola, tírate un paso Crown, tírate un paso Venega, tírate un paso Alta gama, gan, gan, gan Alta gama, gan, gan, gan Powerful Incorporate En 200 metros, gira a la derecha Y corre con Che, tu madre Que vienen los pacos